Vidente asegura estar poseída por Devan y Escobar A través de un video publicado en YouTube, la vidente Erika Vargas aseguró haber tenido contacto con Devan y Susana Escobar, quien desapareció a principios de este mes y fue encontrada muerta en una cisterna en el motel Nueva Castilla de Nuevo León. La vidente, quien es abogada penal original de Monterrey, Nuevo León, aseguró que ella se considera una persona muy humana, además que nació en una familia de médiums, psíquicos y videntes. Vengo de un padre con detalles de energía psíquica, tengo una tía que maneja tarot, comentó Erika. Desde niña nací con varios dones, veo gente muerta que se comunica, ayudo a la gente que está por fallecer a que pueda trascender, manejo mucho el amor a Dios y respeto a todas las personas, agregó la mujer en el video publicado que cuenta ya con más de 20 mil reproducciones en YouTube. La vidente aseguró haber sido contactada desde el pasado 9 de abril por Devan y Escobar, quien le pidió que la llamara Reina. Comentó que buscó de forma espiritual a la joven desaparecida, quien supuestamente en los primeros días estaba entre viva y muerta. La vidente dijo que previamente vio que las personas que acompañaron a Devan y en aquella fiesta no eran sus amigas y que le querían dar una lección. También habló sobre el conductor que la abandonó en la carretera y comentó que el muchacho la quiso agredir y por eso se bajó. Esta versión también ha sido manejada por el padre de Devan y, quien recalcó que el conductor Juan David Cuellar intentó sobrepasarse con su hija. La transmisión tomó un giro totalmente inesperado, cuando supuestamente la vidente fue poseída por Devan y, soy yo, estaba caminando, mamá, te dejé una libreta en la mesa, chécala, me eché unos drinks, pero estaba bien, te lo prometo. Una de mis amigas me dijo vámonos, yo le dije que no, no quiero, ¿por qué me iba a ir con alguien que me está haciendo daño? ¿Por qué me tenía que ir con esa tonta? Siempre me odió y yo siempre la ayudaba en todo. La vidente poseída siguió haciendo declaraciones, nadie me quería ayudar, yo no sabía qué hacer, me dijo una amiga que podría irme con ellos, pero yo no quise, ya había muy poca gente, me quedaba muy poca batería, ellas me querían hacer mal, me querían ridiculizar, me dejaron. Yo por eso caminé, porque yo no soy cobarde, me sentía mareada, luego entré a un lugar, pensé que me iban a prestar el teléfono, porque yo no tenía nada de batería, alguien me dijo que me podía ayudar. Erika poseída rompió en llanto. Él me lastimó, me empezó a jalar la ropa, yo le decía que me dejara dormir, que parara, me empezó a pegar, me lastimó mucho, no podía respirar, él me hizo mucho daño. ¿Qué razón tenías mamá? Perdóname. Yo sentía que me faltaba el aire, perdí el conocimiento, me lastimó mucho, agarró una almohada, me la puso en la cara, pero él ya me había hecho daño porque mi cuello estaba en la mano de él. Fue muy feo. No pude hacer nada mamá, perdóname. Empecé a ver todo desde fuera de mi cuerpo. Me siento mal, yo tenía que ser la mejor, tenía que defender a mucha gente, yo sé que mis papás están sufriendo. Mario Escobar y Dolores Basaldúa, padres de Deban y Escobar, revelaron que tuvieron acceso a dos nuevos videos en los que se ve su hija, donde entró solo a un inmueble no especificado. Acompañados del gobernador de Nuevo León, Samuel García, los padres de Deban y estuvieron en la Fiscalía General de Justicia, en donde revisaron nuevo material, según la agencia de reforma. Les agradezco la confianza de invitarme aquí a la Fiscalía, es la primera vez que yo veo la carpeta, dijo el mandatario estatal. Mario Escobar indicó que con la evidencia encontrada de la Fiscalía de Feminicidios tomará la investigación. Analizando estos videos, nos damos cuenta de que esta investigación ya toma una situación que lo llevará mediante la Fiscalía de Feminicidios, para llevar la investigación con una perspectiva de género. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.